Hace cuatro años, el gobierno de Estados Unidos denunció unos misteriosos ataques acústicos contra su personal diplomático en Cuba. Argumento con el que encerró su consulado en La Habana, canceló la entrega de visas y comenzó una escalada de hasta 242 sanciones contra la isla. Ahora se ha desclasificado un informe del Departamento de Estado que reconoce la descoordinación y la desorganización en aquella investigación. Y lo más importante, que admite la falta absoluta de pruebas que relacionen los mareos y los trastornos del sueño de su personal con un supuesto ataque de microondas. Dicen que durante su mandato Donald Trump lanzó 20.000 mentiras. La de la pistola sónica de James Bond en La Habana fue, sin duda, una de las más imaginativas.